¡Hola! ¡Muy buenos días, tardes o noches! ¿Dónde quiere que estén? Sean bienvenidos a este nuevo video de Pokémon Master X. En el día de hoy señores, vámonos al combate de campeones. En este combate tenemos combates especiales de espacio. Y vamos a todos los combates tipo planta. Este es un evento repetido, ya lo habíamos tenido antes. Es básicamente como el combate semanal, pero tenemos que pelear con tipo planta. Todos de preferencia. Así que, obviamente no es necesario hacerlo. Lo podemos hacer con... podemos ir off-type, fuera de tipo. O podemos hacer un stall sin ningún problema. Pero, idealmente lo vamos a hacer con los tipos plantas que tenemos. Así que, vámonos con la primera. No te contengas a la hora de utilizar movimientos compis contra tus oponentes. Bien. Vamos a ir con Asa. Con Asa vamos a bajar movimientos especiales. Nosotros vamos a ir en físico. Bien. Vamos a elegir equipo. Efectivamente, va a ser este. Vamos a hacer una revisión rápida. ¿De qué vamos a llevar? Reducción de daño físico y daño especial. Aumento ofensivo 1. Aumento de fuerza 1. Aumento ofensivo 3. Aumento defensivo 3. Aumento de peces 2. Curación reducida más 5. Ataque potenciador 1. Reducción de daño especial. Curación inicial. Aumento de fuerza más 2. Aumento potenciador. Ataque potenciador 2. Reducción de barra de movimiento. Reducción simple de daño. Este es para pegar siempre tu super efectivo. Y aumento de pesos más 8. Y de fuerza. ¿Vale? Nuestro equipo. Bueno. Vámonos a ir con esto. Vamos a ir con Gloria y Trekkie. Trekkie pega bastante fuerte. En físico. Llevamos a Shanna. Y como defensivo. Y por último. Nos llevamos a hoja. Vamos a ver un poquito de Trekkie. Trekkie lo llevamos con este tablero. ¿Vale? Con este. El super efectivo impulsor. Movimiento super eficaz. Velocidad crítica. Y secuela leve. Porque necesitamos no hacernos tanto daño. Pega muy fuerte. Con lo que es su masazo. Obviamente con este nos hacemos daño. Pero con la secuela leve. Lo salvamos. Shanna. Shanna lo tenemos con esto. Tenemos cura problemas. Entrada de defensa especial. Más que nada. Subirnos defensa. Inmunidad de defensas. Y poner los barros de espinas. Para mitigar daño. Y por último. Tenemos a nuestra poderesima hoja. Que esta. Va a tener dos funciones. Una. Poner sol. Y dos. Básicamente. Bajarle características. ¿Vale? Aquí hubiera sido bonito. Tener aquí un sol duradero. Yo creo que vamos a cambiar algunos. Sol duradero. Movimiento compi radiante. Lo vamos a modificar. No lo había modificado. Lo siento. Vamos a hacer recuperación de todo. Selección múltiple. No es que vayamos a utilizar movimiento compi. Pero si lo utilizamos. Que se quede ahí. Sol duradero. Y. Deja ver. Que más podemos darle. Inmunidad de quemaduras. No lo necesitamos. Pero es el contado de movimientos compi. No es el movimiento que haga combate. Malicioso llenar barras. Podría ser importante. Y podemos confundir. Movimiento compi radiante. Lo vamos a dejar. Sí. Malicioso. Ahí está. Lo vamos a dejar así. Principalmente para lograr confundir y molestar al oponente. Llama a la gloria. No. Evite híneo. Y ahí está. Lo dejamos así. Podríamos hacernos una castilla más de defensa. Si miran los amigos. Lo vamos a dejar así. Para que dure más el sol. Tengamos la oportunidad de pegar con Trekkie. Y bueno. Si nos hace falta otro sol. Metemos movimiento compi con hoja. Y seguimos pegando con Trekkie. Así que. Vamos para allá. Vamos a probar qué tal nos va. Empezamos busteándonos. Nos ponemos ahí. Crítico. Látigo sepa. Empezamos con Malicioso. Empezamos con Mazazo. Nos metemos una barrera de espinas. Ahí empezamos a pegar bien. Ponemos barrera de espinas. Aguantamos el golpe. Metemos este. Metemos otra barrera. Pegamos fuerte. Pero nos hace falta más. Ahí está. Metemos mini poción. Un Evite Igna ahí. Nos metemos más poción. Le bajamos todo lo posible el ataque. Metemos pocioncita ahí. Aguantamos golpe. Uf. Aguantamos golpe. Bien. Nos metemos más poción. Y metemos otro movimiento compi. Un Látigo sepa ahí. Evite Igna para bajar todas las características. Aguantamos ahí. Tenemos que meter más asos. Látigo sepa. No lo hacemos mucho. Seguimos bajando características. Un buen masazo. Aguantamos ahí. Aguantamos ahí. Otro más. Uno más. Y se acaba. Toma tu alarido. A tu casa. Aquí pueden pasar dos cosas. ¿Vale? Que lo nerfemos todo su ataque. Para aguantar ese movimiento compi. A mí la primera vez. Me derrotó. Tanto al Trekkie. Como al Mol3. Pero. En la siguiente. En esta. Hubiera podido meter primero. Determinación. Con Shanna. Y luego pegar con el Trekkie. Y hubiera pegado mucho más fuerte. Y probablemente lo hubiera derrotado más fácil. Para el segundo movimiento compi. Lo hubiera botado. Con tres de Determinación. Pero bueno. Esta vez lo hice con puros compis de Trekkie. Y salió. Pero lo pudimos haber hecho mejor. Bien. Siguiente combate. Nos vamos a beneficiar. Con efectos de campo. Así que vamos contra Gaia. Con Gaia. Vamos a pegar también. En físico. Y esta vez. Vamos a ir. Con nuestro poderosísimo. Rojo. Con su planta feroz. Lo tenemos en nivel 2. Es Pokémon de entorno. Llegamos esperando tener. Esas gemitas de entorno. Para hacer. Subirlo de nivel. Y vamos a ver. Con el siguiente. Especial en apuros. Velocidad campo hierba. Ataque especial. Potenciador. Que de hecho. Deberíamos llegar. Ataque físico. Potenciador. Porque nosotros. Vamos a pegar en físico. Problema rival impulsor. No. Movimiento. Dinamax. Impulsor. No. Ahorita. No tenemos más. Pero nosotros. Ah no. Si. Pegamos en especial. Perdón. Entonces hay que cambiar. Ahí como lo tenía. Vamos a pegar en especial. Prácticamente. Tenemos a nuestro. Erika. Con su lithium. Y con ella. Báricamente vamos a poner. Lo que es el solecito. Tampoco tengo el. El tablero puesto. Así que vamos a ver. Como lo tenemos. Velocidad potenciadora. Acción entrada. Sol curativo. Sol impulsor. Velocidad compi. Impulsora. Y robustez. Vamos. A seleccionar. Vamos a ir por la línea de abajo. Porque vamos a meter. Mucho solecito. Vamos a meter. Día soleado movimiento. Aquí sol impulsor. Sol curativo. Vamos a bajar por acá. Velocidad compi. Potenciadora. Que no pienso lanzar compis. Pero. Lo vamos a dejar así. Con eso. Sol curativo. Y vamos a poder pegar un poco. Y. Vamos a llevar de tanque. A Paul. Con zapasenta. Que es un muy buen atacante físico. Aquí. El problema es que yo metí. Mal. Mal aquí. Que. Necesitamos reducción de daño físico. Vale. Si nos pegan en físicos. Paul. Es bastante fuerte. Es débil a fuego. Así que va a aguantar. Y nosotros vamos a pegar. En especial. Con rojo. Vamos a meter. Luego. En torno. Y sol. Y a pegarle. A lo duro. Vamos para allá. Bien. Vamos a poner. Movimiento de la max. Metemos sol. Metemos. Aquí. Robustez. Para meternos crítico. Ahí metemos. Nuestro campo. Y viene el día soleado. Vamos a meter velocidad. Para tener más opciones. Mira. Ahí aguantamos perfectamente. Seguimos poniendo esto. Ahí está. Bien. Aguantamos aquí. Viene nuestro movimiento. Compio ahorita. Bien. Aguantamos aquí. Aguantamos aquí. Metemos. Doble determinación. Seguimos pegando con este. Metemos velocidad. Metemos una pocioncita aquí. Eso. Mira. Ya estamos pegando bastante fuerte ahí. Metemos más pociones. Ahí se mueren. Se mete defensa especial. Aguantamos. Aguantamos. Bien. Seguimos pegando ahí. Pusión. Para acá. Y metemos día soleado. Después de ese movimiento compi. Aguantamos. Que aguantemos el golpe. Uf. Lo aguantamos bien. Metemos más sol. Por si. Él le iba a poner algo. A la cuchilla solar. No iba a ayudar en nada. Y tómala. Nos lo llevamos de calle. Sencillito. Y para toda la familia. Buena opción. Pegar en especial. Mientras él pega en físico. Y se amacenta. Hace muy buena defensa física. Esto es lo bueno de este tipo de combates. Que puedes combinar. Algunos buenos defensivos. O subotajes. Para tus. Equipos. Bien. Vámonos con Bruno. Vamos a bajarle. Características físicas. Bruno es mucho de pegar en físico. Y nosotros. Nos vamos a ir. Con un equipo. Disculpen por eso. Por un equipo. Especial. Esta vez. Bruno con Septile. Lo tenemos. De esta forma. Cambia un poquito el tablero. Va más. Por. Movimiento. Compia. Ahora. Tiene. Potenciador. De velocidad. Sol impulsor. Sol curativo. Velocidad solar. Y aquí. El que va a poner el sol. Va a ser precisamente. Nuestro Morty. Que lo tenemos de esta forma. Este lo podríamos elevar más. Pero. Vamos a tratar de poner. Día soleado. Que es lo importante. Sol curativo. Bien. Y es un muy buen defensivo. Y por último. También. Como. Bruno. No es el mejor. Desde hace mucho tiempo. Que no lo ocupo. Y no es el mejor atacante actualmente. Bueno. Lo llevo con. Básicamente. Lira y Celebi. Que saben que Lira y Celebi. Pone campo hierba. Y además. Pega gratuito. Cuando está en campo hierba. Así que vamos a potenciar sol y hierba. Y vamos a pegar. En llueve a hojas. Vale. Aquí llueve a hojas. Yo lo tengo culminado desde ataque especial. Así que vamos a ver cómo nos va. Vámonos contra Bruno. Revisamos nada más. Cómo lo traemos. Bien. Perfecto. Vámonos. Para allá. Primer turno. Nos busteamos. Metemos esto. Metemos directo. Y vamos a pegar con este. Metemos el sol. Y metemos acá. El campo hierba. Aquí vamos a empezar a pegar con Liove a hojas. Le metemos acá. Doble determinación. Vamos a meterle acá. Eso. Aquí ya va a empezar a resentir los golpes que le demos. Bien. Tenemos ahí mitiga daño. Pegamos ahí fuerte. Ya estamos haciendo bastante daño. Sol curativo. Vamos a meter otro sol más. Con fito impulso. Vamos a empezar a poner. Uf. Ahí aguantamos. Eso. Con el fito impulso. Mira. Empezamos a. Prácticamente ahí a molestar. Haciendo retroceder. Metemos otro sol. Metemos este. Para subirnos más defensa. Campo hierba. Yerba. Acá guardamos. Solecito ponemos otra vez. Metemos el movimiento compi al lateral. Eso. Y tenemos tiempo. Así que vamos a pegarle a los laterales un poquito. Ahí le pegamos bien al lateral. Eso. Esto es para que al final. Nosotros podamos pegarle. Al de en medio. Y terminamos esto. Fito impulso. Fito impulso. Uf. Que se fue al de en medio. No se fue al de en medio. Queríamos pegarle al de en medio. Terra temblor. Aguantamos ahí. Metemos sol. Uf. No. Uf. No. Nos ganó el terremoto. Nos ganó el terremoto. Aguantamos ahí. Metemos poción de este lado. O la ancha se muere. Y metemos el último golpe. Uf. Ahí esa última. Complicadilla. Porque no me esperaba que nos mataran a nuestro Celery. Así es ahora que aguantara más. Pero aún así. Estaba a 140 nivel. Lo pudieron. Lo pueden tener a 150. Y aguantaría. Yo creo que ese golpe. Además que una pocióncita por ahí. Pero bueno. Septile. Pega muchísimo en especial. Pero eso sí. Tiene que tener. La de evitar reducciones de ataque especial. Y bueno. El movimiento compi. A pesar de que dejé el tablero para el movimiento compi. Realmente no pega mucho con él. Por lo mismo. De que es en físico. A mí se me ha olvidado que era un ataque físico. Pero bueno. Aprovechamos que Celery ataca en físico. Y el compi es en especial. Bien. Siguiente combate contra Lorelay. Con Lorelay vamos a hacer un stall. Y va a ser con este básicamente. Vamos a empezar desde arriba. Reducción de daño físico. Reducción de daño especial. Aumento defensivo. Inmunidad. Sabotajes. Este lo vamos a dejar ahí. Daño de compis triple. A los compis de ataque. No vamos a llevar atacantes. Aumento defensivo. Aumento de peces. Curación reducida. Aumento inicial. Más 3. Reducción de daño físico. Reducción de daño especial. Bloqueo de críticos. Aumento defensivo. Sin cambios de zonas. Reducción de peces. Aumento de peces más 4. Reducción de barra de movimiento. Aumento de peces. Reducción simple de daño. Y aumento de peces más 8. En este equipo. Por lo regular. Yo lo llevaría así. Vamos a cambiar este por. Alguien que nos puede dar sustain. Que va a ser el patito. El pato puede aguantarnos muchos turnos. Así que. Vamos. Vamos para allá. Aquí en el stall. Es básicamente. Aguantar. Nos metemos esto. Nos metemos esto. Llegamos con giga pestilencia. Empezamos a pegar con esto. Nos metemos pistola de agua. Y aquí. A envenenar señores. Envenenamos. Bajamos características. Y empezamos a pegar. Bajamos muy poquito al pegar. Pero. Bajamos características. Mala suerte para nosotros. Que. Que. No nos dio otra opción de aguante. Eso hubiera sido perfecto. Aunque. El patito tiene una característica que. Cuando lanza su movimiento con pi. No subimos vida. Y seguimos. Pusteándonos. Poco a poco. El envenenamiento grave. Va a empeorar. Vamos a seguir pegando ahí. Y el envenenamiento grave. Les va a hacer. Bajar. Muchas características. Ahí aguantamos. Seguimos subiéndonos vida. Seguimos reduciendo características. Para aguantar más. Aquí es. Estar con terreno. Básicamente. Aguantar lo más posible. Para poder nosotros. Lanzar nuestros compis. Y subirnos vida. Sigue. Se bustea. Nosotros. Les bajamos vida. Les bajamos características. Y mientras hace efecto el veneno. Vamos a estar bien. Seguimos pegando ahí. Aguanta pato. Ahí ya tenemos unos problemitas con básicamente la barra de movimiento. Un surf que viene. Un surf que viene. Bien. Aguantamos. Por buena suerte. Ellos. No nos pueden hacer ningún movimiento que nos congele. Nos paralice. Así que simplemente es. Aguantar aquí. Ahí viene su surf. Nos hace algo de daño. Pero ahorita nos vamos a curar. Poco a poco vamos a ir viendo cómo se le va a bajar la vida a estos muchachos. Aguantamos. Tienen mucha vida y mucha defensa por los características que le pusimos. Tienen unos cuantos turnos. No va a poder soportar todo eso. Aquí. Aguantamos. Aguantamos. Está bajando la mitad de vida. Movimiento compide nosotros. Nos metemos una poción si quieres acá. Más para subir algo de vida. Ahí aguantamos. No tenemos esto. No tenemos esto. Y todavía tenemos pociones. Para aguantar. Así que. Ahí tenemos que seguir. Seguimos reduciendo características. Ya las características defensivas no es que nos vayan. A aportar mucho. Pero. Ahí tenemos que aguantar. Bien. Bien ahí. Vamos a ocupar este. Bien. Ahí no gastamos barras. El pato también. Tiene la capacidad de evadir. Bien. Aquí ya podremos hacer esto. Nada más vamos a pegar con pistola de agua. Y vamos a hacernos movimiento compi. Ahí está. Se murió. Movimiento compi para subirnos vida. Eso. Y puras pistolas de agua. Puras pistolas de agua. Hasta sacar el siguiente movimiento compi. Vean cuánto va a hacer. No nos hace nada. No reduce velocidad. Pero. Él está sufriendo más. Con estos ataques. Y ahí. Movimiento compi. Nos bajó. Nos bajó bastante. Pero. Él está. Él está en un punto de bloqueo. En este momento. No pueden subir determinación. Nosotros sí. Y nos podemos subir vida. Eternamente. Con este pato. Lo siento ahí. Una disculpa. La falta de batería. Sobre todo. Porque este zone. Está largo. Ahí el pato. Ya tiene más evasión. Cuatro de evasión. Entonces. Literal. Nada más. Subirnos un poquito de vida. Con el siguiente golpe. Ellos. Mueren. Bien. Falla. El pato. Tiene cuatro de evasión. Ya no le pegan. Mira. Me subo una potita aquí. Y se murió. Listo. Está facilito. Corgar Vodoro. Probablemente puede ser todo. Pero. Yo siempre meto a Binazol. Para bajar más características. Por si acaso. Bien. Bien. Bien señores. Ahora sí. Último combate. Contra Serena. Vamos a ir con. No te contengas. A lo de utilizar. Movimientos compis. Y hay que reducir características. Del oponente. Para ganar. Bien. Nos vamos a ir con esta. Esta me lo hice. Especialmente. Para este tipo de combate. Reducción de daño físico. Reducción de daño especial. Aumento ofensivo 1. Inmunidad. Problemas de estado. Inmunidad. Sabotajes. Aumento de fuerza 1. Aumento ofensivo 3. Peces 2. Curación reducidas. Ataque potenciador más 1. Vamos a ir en ataque físico. Así que es reducción de daño especial más 8. Lo vamos a dejar. Curación inicial. Aumento ofensivo más 5. Sin zonas. Campos. O tiempos. Aumento de peces. Aumento de fuerza. Aumento de barra movimiento. Reducción de daño simple. Y aumento de fuerza más 6. ¿Vale? Este lo vamos a hacer con nuestro último Pokémon. De tipo planta. Nuestro atacante más fuerte. Renambone. Para serles sinceros. Este combate me tardé un poquito. Porque no encontraba la forma de combinarlo. Intenté con el mejor medio defensivo. Pero no me salió. Al final. Pues metí a Stotland. Que siempre es un muy buen defufer. Un nerfe al equipo contrario. Y aparte nos va a dar resiliencia al del centro. Así que. Nos va a funcionar bien. Vamos. A lanzar. Esperemos que nos salga bien esta. Bien. Obtenemos marchas. Defensas. Dejaremos un placaje. Mientras nos metemos aquí. Críticos. Más defensas. Una vez que metemos la resiliencia. Empezamos a pegar. Ahí nos pegó en físico. Nos metemos este. Para subirnos vida. Bajamos características. Bien. Bajamos características. Lo más posible. Ahí. Pegamos el asalto. Bajamos las características. Aguantamos el giro vil. Porque es en especial. Bien. Empezamos a bajar a características. Metemos movimiento compi. Con el lateral. Seguimos con batería asalto. Ahí ya bajamos todas las características. Siguiente golpe. Lo vamos a meter. El Dinamax. Nos metemos otra defensa más. Eso. Dinamax. Ahí viene con todo. Con super eficaz. Y todavía vamos a agregar uno más. Ahí viene el Dinamax. Pegamos. Ahí está. No lo reventamos. ¿Vale? El secreto realmente fue Stotland. Ahorita Stotland va a salir de nuevo. Y es de lo mejor para bajar características. Y es sumamente bueno. Para mí valió la pena mucho haber lanzado joyas de pago para obtenerlo. Aunque sinceramente lo lancé más porque me gusta mucho la historia de hacerlo en Holtz. Así que. Pues simplemente. Quería tenerlo en la colección. Y fue muy bien ganado ese. Bien. Tenemos ahora sí la victoria. Nos costó un poquito en algunos equipos. Ahora bien. Si les soy muy sincero. Podemos ir a un equipo of time. Y simplemente este. Le metemos. Le metemos más que nada. Otros Pokémon bastante más fuertes. ¿Sale? Entonces. Nada más. Para que vean ese último equipo. A una compis. A formación. Y les voy a enseñar cómo llevaba a este equipo. Rylamboon. Propiamente Rylamboon va. En tablero de uno. Así que. Casillas planas. No tenemos más. Stotland. Me parece que también lo tenemos a uno. Son Pokémon tan buenos. Que muchas veces no los subo nada. Entonces. Casillas planas. Y. En realidad acá. Nada más. Tengo un tablerito. Este no tiene un tablero tan bueno. Básicamente. Para aumentar nuestros ataques con la defensa. Robustez regenerativa. Ojo habilidad de acción crítica. Y ya. Fuera de eso. Nada más. Este es para que lo golpeen y aguante. Por mala suerte nos pegó con un ataque físico. Con el Shuriken de agua. Y eso nos hizo perder algo de vida. Por suerte le pude subir. Y nada más. Como ven. Este equipo funciona muy bien. Así que. Espero que les vaya muy bien. En su. Combate. Su desafío de espacio. Y ya saben. No tienen que hacerlo como yo. Probablemente ustedes tengan Pokémon diferentes. Y no es necesario. Es de esto. Directamente con tipo planta. A diferencia del. Del de puntos. Este puede meter Pokémon de otros tipos. Y le puede ir bastante bien a ustedes. ¿Sale? Así que. Pueden meter si quieren un Charizard. Un Victim. Este. De los Pikachus. Que revientan defensas y pasivas. Así que. Con eso. Inclusive. Se les va a hacer mucho más fácil. ¿Ok? Así que. Por hoy. Los dejo. Muchas gracias por haber visto este video. Se los agradezco. Y nos vemos. En la próxima. Chau.